¿Vas a meter a mi hijo en tu show de talentos o qué? Señora, le estoy diciendo que es por suerte Eres un farsante, Capitán Gato Te vamos a demandar por discriminador ¡Se va! ¡Hola gente! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy en este nuevo canal Y el día de hoy venimos con una historia personal Precisamente esta es una historia acerca del video del concurso de talentos que hicimos Donde una madre me acusó de hacer llorar a su hijo Pues sí, esto es lo que veremos en la historia de hoy Y acerca del concurso de talentos que acabo de decir Ya tenemos una segunda fecha para la próxima parte Así que los invito a estar pendientes del canal Ya que pondré un comunicado en la pestaña de Comunidad Este concurso será en Diciembre para celebrar un poco más bonito la Navidad Así que puedes ir uniéndote también a nuestro servidor de Discord Para participar de este show de talentos en Diciembre Y también puedes unirte para jugar Among Us con las personas que están allí Ya que siempre están jugando Por último, antes de empezar, ya saben que nos acompañará la señorita StarReady Tienen su canal arriba a la derecha para que vayan a apoyarla Dicho todo esto, mi nombre es Capitán Gato Y empecemos con el video Hice un concurso de talentos en Discord Y este video tuvo más de 150.000 vistas en YouTube Y más de un millón de vistas en TikTok Por esto, muchas personas vinieron a participar de este concurso Desde niños y niñas, actores de doblaje, comediantes e incluso dibujantes Éramos tres jueces para dar abasto a más de 15.000 concursantes Por lo que iba a ser imposible escuchar a todas las personas Y por esto mismo, tuve un problema con una Karen Que me acusó de discriminar a su hijo Habiéndolos puesto en contexto, ahora sí, vamos con la historia Es irónico, ya que no pensé subir esto a mi canal Fue una anécdota que sucedió durante las clasificatorias de este concurso Esto aproximadamente sucedió hace una semana y media Y es por esto mismo que omití este hecho Pero debido a que empezaré a mejorar la calidad de los videos a partir de ahora Quiero que esta sea la historia que marcará un antes y un después en mi contenido Por una cuestión de calidad y cosas mejores que vendrán a partir de ahora Así que habiendo explicado esto Dejenme explicarles más o menos qué fue lo que pasó Estamos a mitad de las clasificatorias del concurso Hicimos como unas cinco clasificatorias De cuatro horas cada una Y dentro de cada una de estas pasó un aproximado de 100 personas De hecho hice un directo en mi canal de Twitch Donde estuvimos con casi 300 personas en directo Muchas gracias a los que estuvieron Pues una de esas personitas que miraba el directo Era un niño con derecho El cual quería estar en el concurso Se supone que este concurso debió durar no más de dos horas Pero por la cantidad de personas que estaban viéndolo Terminamos extendiéndonos a unas cuatro horas Por lo que más o menos en la tercera hora cuando los jueces y yo ya nos estábamos cansando de las audiciones Y lógicamente también los participantes que no habían pasado hasta ese entonces Uno de ellos empezó a enviar varios mensajes quejándose ¡Hola! ¿Y hasta qué hora más tengo que esperar? Acabo de entrar al directo hace cinco minutos Y aún no me escogen Deberían escogerme ya Ya que mi talento es mejor que el de todos estos niños tontos ¡Apúrate capitán tonto! ¿Perdón? Había una cola y un orden Por el que la gente estaba pasando Pedimos que reaccionaran a un emoji en nuestro canal de Discord Y los primeros en reaccionar Pasarían primero Por una cuestión de orden, ya saben De esta manera también decidimos darle una oportunidad a las personas Que no estuvieron en el momento en el que pedimos que reaccionaran al emoji O sea que si recién ingresabas al directo Aún así podías entrar En el caso de que acababas de entrar como este niño Solamente tenías que esperar a que yo te dijera Que escribieras una palabra totalmente aleatoria Y la persona que la escriba primero en nuestro chat Podía entrar inmediatamente Créeme que como jurado Intentamos que la gran mayoría de personas pasen Pero al ser más de 300 personas esperando su turno Ni aunque estuviéramos un minuto con cada uno de ellos Iba a ser imposible escucharlos Ya que sería más de 5 horas Pero esto al parecer El niño no lo entendía ¡Ya pasaron 10 minutos! ¡Me estoy aburriendo! Acabo de intentar entrar cuando dijiste que escribamos la palabra Pero no me dio tiempo Porque mis manitos todavía son muy pequeñas ¡No soy tan rápido! ¿Me puedes dejar entrar así nomás capitán tonto? ¡Eres el capitán tonto gato! ¡Deja de perder el tiempo con los demás! ¡Y déjame entrar para que me den el primer puesto! ¡Hazlo ahora! ¿O acaso eres discriminador con tus suscriptores? ¿Qué? Para este punto tengo que decir que tenía moderadores en el chat No cualquier mensaje puede pasar Y usualmente cuando empiezan a insultarme Hay un filtro por el cual detecta estos insultos Y mis moderadores escogen si es que el mensaje pasa o no pasa Por lo que al ver los mensajes de odio que estaba tirando este chico Mis moderadores lo banearon Y ya me hubiera gustado que este fuera el final de la historia Pero para este chico solamente era el comienzo Como dije estábamos yendo con una lista Y de vez en cuando las personas podían entrar Pero tenías que ser rápido para escribir lo que yo te dijera Así que luego de ser baneado y ver que el niño no podía entrar Y lógicamente no consiguió lo que quería Uno de mis moderadores en Twitch me escribió al privado Diciéndome que una señora quería hablar conmigo Que supuestamente esta señora parecía muy seria en lo que decía Y que era algo totalmente urgente de que yo hablara con ella Como estábamos en directo esto iba a ser imposible Por lo que le dije a mi moderador que le dijera que esperara Que ni bien acabara el directo yo la atendería Para ver de qué se trataba Así que acabando el directo me puse en contacto con esta señora por Discord Para ver más o menos qué había pasado Pero amigos y amigas lo que me iba a decir esta señora Parecía un chiste mal contado Hola mi hijo ha estado viendo tu directo Porque quería participar de tu concurso Él es muy bueno tocando la flauta Por lo que quería que le dieran la oportunidad de participar No entiendo por qué lo bloquearon Pero asumo que fue un error Espero que puedas dejarlo participar Ahora que ya acabaste tu directo Hola señora que tal Bueno si estuve leyendo los mensajes que me puso Y lamentablemente tenía que ser rápido Para poder participar Ahora mismo ya acabó el concurso Pero no se preocupe Ya que habrán otras fechas en las que él puede participar A ver gato Creo que no me has entendido Mi hijo ha estado viendo tu directo Y no lo has dejado participar O lo dejas participar O vas a quedar como un discriminador Frente a todos tus suscriptores ¿Cómo? Me hubiera gustado grabar esta conversación Que tuvimos por privado Pero como dije No planeé en ningún momento esto La señora estaba completamente loca Y después de lo que me dijo No supe qué responderle Literalmente me quedé frío Hubo un silencio incómodo Durante unos 5 segundos Más o menos Hasta que me di cuenta De que estaba hablando con una Karen Rápidamente recordé que tenía que editar Y la verdad en ese momento Prefería perder mi tiempo Editando un video de una Karen Que lidiar con una de ellas Así que decidí responderle lo siguiente Bueno señora Disculpe si su hijo no pudo participar Pero como le digo Habrán otras fechas Ok definitivamente eres un discriminador Ya está Ya grabamos la conversación De cómo discriminas a mi hijo Espera ¿Estás escuchando eso? Incluso lo has hecho llorar Esta vez si te pasaste gato Ahora Escúchalo tocar la flauta O lo vamos a filtrar A todos tus suscriptores A ver señora Tengo que irme a editar un video Y a subirlo a mi canal Estoy un poco atrasado con los tiempos Por el directo que acabo de hacer Así que no es que tenga mucho tiempo Que digamos Como le digo Habrán otras fechas Si quiere participar Acabo de enviarle la imagen ¿Ok? Una disculpa de mi parte No Tienes que escuchar a mi hijo Mi amor Ven para acá Y toca la flauta Gato Califícalo Ok Esto se está saliendo de control Señora Discúlpeme Pero mejor me voy retirando Toca hijo Toca Increíble ¿Cómo me arrepiento De no haber grabado eso? Les juro Por toda mi vida Mi arrepentimiento Es demasiado Lo que acaban de escuchar Es más o menos Una representación De cómo tocó el niño Y no es por dejarlo mal Pero uno tiene que ser sincero Y este niño No tocaba bien Desentonaba en muchas partes E iba fuera de tiempo En la canción Lo que acabo de ponerles Es básicamente Lo que acababa de pasar Y muy aparte De la imprudencia De la madre Y del niño Al tocar Cuando ya se había acabado El evento Pues yo ya estaba A punto de cortarles La llamada Y pues justo cuando el niño Acabo de tocar Pronuncié mi clásico Increíble Y corté la llamada Si quieren saber Una moraleja De esta historia Es que por favor Esperen su turno O esperen A la segunda parte Del concurso Que haremos Este diciembre Y esta fue la historia Del día de hoy En pantalla Deben estar viendo Los mejores comentarios Del video anterior Si quieres aparecer aquí Solamente comentar Algo divertido Algo entretenido O simplemente Llega temprano Al video Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!